Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Siempre mintió, eso es maldad Madre de Melisa Paredes dispara contra el gato tras nuevos chats La madre de Melisa Paredes, Celia Rodríguez Taboada volvió a intervenir en los enfrentamientos con Rodrigo Cuba Doña Celia se refirió a los chats de Whatsapp que difundió su hija para demostrar que supuestamente el futbolista Si estaba al tanto de que su matrimonio había terminado La madre de la ex conductora de América Hoy se pronunció en su cuenta de Instagram Donde volvió a compartir el comunicado que lanzó el gato Cuba en octubre del 2021 Horas antes que se emitiera el ampai de Melisa Paredes con el bailarín Antonio Aranda Siempre mintió para dejarla mal Eso no se hace con la que fue parte de tu vida y la madre de tu hija Eso es solo una cosa, maldad, que avalan algunos Escribió indignada en su historia de Instagram También hizo un comentario dejando entrever que Paredes habría sido víctima de ataques sin fundamento Según dicen hay muchas campañas que a la mujer no se le tocan ni con el pétalo de una rosa Y con esto cierro por mi parte esto Sentenció la ex suegra de Rodrigo Cuba Y el tema, me imagino que el tema de Revuelve es porque él comenta justamente Que él se entera que todo estaba perfecto y se entera En su comunicado, me acabo de enterar por lo que estoy mirando en pantalla Porque yo no sabía que estábamos mal Entonces te refiero a ese chat que estaría tomando la duda Pero es que tampoco dice que ya no hay una relación Tampoco dice que han terminado, ni mucho menos Dice como que en qué estamos Pues una pelea Y ustedes que opinan Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye